El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ya hizo su primer simulacro para las elecciones y los observadores internacionales ya lo catalogaron como un fracaso. ¿Y qué podemos esperar de un tribunal compuesto por areneros y efemelenistas? Bueno, señores de El Salvador, ahí tenemos una bola de ignorantes, pendejos, que, bueno, y estas elecciones que vienen, estas y las otras, se me hace que huele a puro fraude, a pura pendejada. ¿Ya vieron las declaraciones de los observadores internacionales? Es una mierda lo que dicen, que eso se va a prestar a maños, a lo que sea. No me sorprende. Puta, que Dios nos agarre confesados, salvadoreños, con estos pendejos que tenemos.